¡Largaron el premio de Guiz! Trata de hacer la delantera por el lado de este de la pista de 6, con ventajas sobre el 7, el 3, el 5 y el 10, que salen a buscarlo por fuera, en la sexta ubicación queda el número 4, se le percibe por un cuerpo al 9, más atrás lo hacen el 8, el 2 y el 1. Van a pasar ahora por la demarcación de los 800 metros, 6, pequeña la ventaja sobre el número 7 que lo viene parejando, se sigue arrimando por el lado de este de la pista el 10, a un cuerpo el 3, el 5, más abierto gana terreno el 4, varios cuerpos quedan el 9, el 8, el 2, sigue cerrando la marcha el 1, pasan ahora por los 500 metros, 6, 7, 7, 6, cabeza a cabeza, se quiere sumar el 10, más abierta la carga el 4, por dentro el 5, pisa en los competidores la recta final, 400 metros para el disco, 6, 7, cabeza a cabeza, se quiere sumar el 10 por fuera, el 5 por dentro y el 3, más abierta la carga el número 4, descuento a los últimos 250, siempre el 6 marcando el camino con ventajas sobre el 7, rápido por fuera, viene el número 4, los empareja, 120 metros finales, el 4 emparda y supera el 6, más atrás el 5, van en busca del disco, el número 4 conducido por Emiliano Ziniani con ventajas apreciables sobre el 6, el 5, el 10, el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.